Nos hemos desplazado hasta aquí porque los terremotos que detecta el IGN los está situando justo en esta zona. Aquí tenemos el cráter de la erupción de 1798 y conviene destacar que en 2022 hemos tenido un primer enjambre el 17 de junio y este otro el 12 de julio, pero con anterioridad aquí se han detectado y localizado actividad sísmica en esta misma zona desde 2001, luego fue en 2004, 2010 si no recuerdo, es decir, llevamos ya 20 años de actividad y siempre ha sido en esta zona. La buena noticia es que esos sismos todavía son profundos y cabe la duda de si llegado el momento, si ocurriese algo, esa sismicidad o esa actividad sismo-volcánica sería capaz de emigrar. De no hacerlo, este es un punto muy favorable puesto que estamos dentro del anfiteatro de Las Cañadas y la propia pared protegería parcialmente la erupción, retendría parcialmente la erupción. Lo importante a señalar en este caso es que aquí tenemos en la imagen la erupción de 1798, el chahorro o las narices del Teide, de características parecidas, aunque no exactamente iguales, parecidas a lo ocurrido en La Palma. Pero justo detrás, que no se ve, tenemos Pico Viejo. Y en esa zona, que dista escasamente un kilómetro, se plantea una situación totalmente distinta. Les he traído esta imagen para ilustrar un poco a qué nos enfrentamos en el punto de vista de la volcanología. Nos encontramos, el mirador donde nos encontramos se sitúa en este punto. El volcán que ven en la imagen es este cráter de 1798, pero inmediatamente encima, a escasos medio kilómetro, está Pico Viejo. Alrededor de Pico Viejo ocurren una serie de erupciones con estilos eructivos muy distintos. Esta de 1798 sería algo similar a lo que ocurrió en La Palma, pero esta de los roques blancos se trata de una erupción fonolítica, con coladas de más de 50 metros de altura en algunos puntos, materiales muy viscosos y que se desplazan muy lentamente por el terreno. Entre ambos extremos tenemos cosas como los gemelos, el cráter de las palomas o las amebas, que son domos colada de pequeño recorrido. Entrando un poco en detalle, vemos aquí que con centro en Pico Viejo y radio de un kilómetro, tenemos toda esta actividad. Esto es una de las zonas más complejas e interesantes del mundo desde el punto de vista volcanológico. Incido en ello simplemente por la conveniencia de que la red de observación en el estado actual de cosas sea lo más densa posible para tratar de precisar, en la medida en que se pueda, tanto la localización en el plano horizontal donde se sitúan estos distintos centros eructivos, como en el plano vertical, ya que estos distintos materiales parecen tener origen a distintas alturas, a distintas profundidades. Por ello, es muy muy importante, o al menos yo lo considero así, el disponer de información de la deformación del terreno, GPS, y por qué no, de información grave y métrica que pueda aportar alguna luz sobre los volúmenes y masas puestos en juego en el proceso, caso de que llegue tal evento. Por último, recordar que las erupciones históricas de Tenerife han ido más o menos con el siglo Colón, en torno a 1500, en 1492, en 1600 falló, hubo 1700, 4, 5 y 6, 1798 y el chingero en 1909. Por lo tanto, estos 20 años de registro sísmico en esta zona, hay que considerarlos seriamente como que algo nos quiere estar indicando la isla.